Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja, como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Aquella pensión especial del gran Paco Ibáñez, que todo el mundo recuerda los recitales de Paco y de José Agustín, a los que no solo iba gente de nuestra generación, es decir, los del 68 de siempre, sino gente muy joven. Y yo recuerdo que yo lo llevaba a la autónoma cada año o varias veces, y que necesitaba buscar una aula de clase más grande, buscar la aula magna, porque la gente estaba entusiasmada con José Agustín, y todavía se sabían poemas de la memoria. Era una generación, y aquí val para José Agustín, como para todos los demás, fins y todo otros escritores, que de fet han estat els últimos, que han sido generosos, no solo de manera de un lector, sino de aquel escritor que comenzaba, aquells estudios que s'apropava, es decir, eran muy generosos. Hoy buscando, he encontrado una nota que me enviaban, que decía, le envío un ejemplo numerado de poetas muertas de parte de Luis Guayquizolo, que ahí estábamos los dos, ¿a los conocemos o no los conocemos? Porque el tema es así. Y la tierra reposa en un somni de pau, y ha sorprès un instant al ritme de la vida. Mago, ¿no? Y poco después empecé a escribir poesía, también, a los 12, 13 años. Me di cuenta de que no era lo mío, porque José Agustín, por ejemplo, había escrito poemas en latín, que a él se le daba muy bien, a mí nunca se me dio bien. Esta es la girarruta, que es una girafa que ha perdido la ruta. Esto debió ser cuando era joven, porque dice, la baja incomprensible es un amor, es fea, pero es una bonita fea, o una fea bonita, sabrosa. Me presta, me presta es una cosa que se dice en Asturias mucho, me presta, préstame, o sea, me gusta. Es amorosa, quierela. Yo la quiero mucho, pero fuma porros y le da demasiado al tinto. Y luego no sabe lo que hace. Si la quieren, cambiará. La quieren. Bueno, era la teoría de mi padre, es que un perro, un lobo fedado, se convierte en un lobo bueno, si le quieren, ¿no? O sea, todo era... Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Gracias.